Hola, hola, qué gran gusto saludarte y saludarlos a todos los que nos acompañan en este espacio que hemos creado para cada uno de ustedes para su transformación, para abrir esas posibilidades ilimitadas que tenemos los seres humanos. Y bueno, para eso estamos acá. Mi nombre es Karen Vega, tengo el gusto de dirigir el International Coaching Group ICG, que como escuela de coaching nuestra misión es proveerte con lo más efectivo del coaching y proveerte con esas herramientas de transformación que traigan resultados a tu vida. Que cuando te las apropies puedas sentir ese esplendor en todas las áreas de tu vida. Para eso estamos acá. Entonces para mí es un gran gusto pertenecer a esta comunidad en la cual tú ya eres parte por estar siguiéndonos, por estar escuchando este material y más que cualquier otra cosa por tu intención de construir en tu vida y tu intención de cambiar la vida de los demás también en pro de que todos podamos vivir ese bienestar. Entonces es fabuloso estar acá y me encantaría saber quiénes nos están acompañando en vivo. Ustedes no saben lo que me emociona ver caras que se han vuelto conocidas o nombres que se han vuelto conocidos. Es como yo siempre veo esto como cuando uno sale a alguna parte y se encuentra con con personas que se empieza uno a saludar y después sigue hablando y ya después se convierten en amigos porque nos encontramos tantas veces y tenemos gustos afines y demás y así es como los veo yo a ustedes. Entonces me parece fabuloso. Déjenme saber desde dónde nos acompañan, quiénes están acá y si me está escuchando bien. Ya vimos lo que ocurre cuando yo no me doy cuenta que no tenemos audio. Hace un par de días quedé hablando sola, que no había dado cuenta. Algo pasó con el micrófono, Cora lo movió y algo pasó. Bueno, una de las de las cosas que a mí más me fascina del coaching y quiero aclarar algo bien importante y es que muchas veces las personas ven el coaching como algo por allá. El coaching es es como un tema que no es del día a día. El coaching es algo que uno hace específicamente o si está mal o si necesita ayuda. El coaching para mí es una dinámica del ser humano como tal. Cuando nosotros estamos constantemente reflexionando acerca de la vida, cuando rompemos el molde de ese automático, de responder en la forma que hemos aprendido, de responder en la forma en que se supone que se debe hacer. Cuando nos abrimos a ese espacio de decir, ¿sabes qué? El ser humano no está diseñado para funcionar como un robotcito, que le agregan unas instrucciones y ya esto es lo único que puede hacer. Eso es coaching, el vernos a nosotros como un ente en crecimiento constante. El coaching lo que busca es generar esas herramientas y ese esquema para formalizar de alguna forma esa dinámica que ya de por sí todos tenemos. ¿Quiénes de nosotros, incluso antes de saber de coaching, no le gustaba guiar a las personas o contribuir en sus vidas? ¿A quiénes de nosotros no nos gustaba poder sentir que crecíamos, dejar limitaciones atrás? ¿A quiénes de nosotros no nos ha gustado el poder liderar de una u otra forma a personas, niños, niñas, adolescentes y demás? Eso es el coaching. Es dar ese paso en la vida de uno para ver algo más y compartir ese algo más con otros. Entonces, una de las cosas que me ha parecido más, más fascinante de este mundo de coaching es cómo a través de preguntas, bueno, voy a dar un paso atrás. ¿Cómo a través? Primero, de tener esa intención, ¿no? Esa intención de curiosidad abierta, esa intención de exploración constante, esa intención de crecer. Es que para mí el tema de no quedarnos con lo que nos tocó, sino el explorar qué más hay en la vida. Alguien me decía estábamos mejor, estábamos en una sesión con una cliente y me acuerdo que llegábamos a la conclusión de, ¿tú te imaginas lo que pasa con un roble o esos, cómo se llaman estos árboles enormes, esas secoyas altísimos, espectaculares, majestuosos, o un roble así también majestuoso? ¿Qué pasa cuando lo siembras en una maceta, en una matera? Solamente va a llegar a crecer lo que esa maceta le permite. No puede más. Y eso es lo que pasa con el ser humano cuando quedamos con esa percepción de, es que estas son mis circunstancias, a mí me toco así, yo crecí en este ambiente, a mí no me dieron nada más, mira la situación ahora, mira lo que está pasando. Es como si dijéramos, tenemos esta semilla, somos este roble en potencia. Ah, no, pero es que la maceta es real, esta matera es lo único a lo que yo puedo tener acceso. Ahora, esa dinámica humana nos lleva a decir, cuando tenemos esa intención de decir, no, un momento, ¿por qué? Tenemos todos que estar enmacetados, tenemos que estar todos en materas ahí. Lo que nos lleva a esta dinámica es a decir, no, 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 un momento, si yo por esencia soy un roble, ¿yo qué hago en una matera? ¿Y qué hago peor? ¿Qué hago echándole la culpa a la matera de que yo no puedo crecer? No, 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 espera. Entonces, la intención de decir, ¿sabes qué? La matera me sirvió hasta aquí. Limitante o no, gracias por estar aquí, porque a lo mejor me pudo dar vida o lo que sea, ven, espérate, me voy a buscar un terreno abierto y libre, ¿para qué? Para yo no creer que la matera, esa limitación que vemos como real aquí adentro, me va a limitar, espérate, déjame sacar mi majestuosidad y brillar con todo lo que tengo. Y ni siquiera todo lo que tengo porque soy especial o porque nací en este sitio. No, por lo que soy como ser humano. Yo no he visto ningún roble con problemas de autoestima, yo no he visto ningún roble que diga, ¿será que sí merezco? Yo no he visto ningún roble trabajando en sí mismo. El roble lo único que hace es permitir que eso que es se exprese libremente. ¿Por qué no hacer nosotros lo mismo en nuestras vidas? Me encantaba esa conversación con esta cliente porque estábamos hablando de cómo ella por años se había acostumbrado sin darse cuenta a mantenerse en esa matera porque era lo único que conocía y era lo que veía que todo el mundo a su alrededor era lo que hacían. Entonces imagínate el poder de cuando uno logra abrirse a algo diferente, ese cambio de paradigma, es decir, ese cambio de ver las cosas diferentes, que es como si se le abre un mundo nuevo de, wow, yo no sabía que esto estaba, yo no sabía que esto estaba ahí esperándome. Pero ¿qué se requiere para que tú des ese paso? ¿Qué se requiere para las personas que tú vas a apoyar en la vida en ese paso? La intención. Puede ser que no sepas el cómo y el cómo lo irás encontrando, pero sin la intención pues te vas a quedar en esa materia. Entonces hablábamos de esa intención, hablábamos de, como acabo de decir, es simplemente tú no tienes que saber todos los pasos de aquí a cómo vas a llegar, pero la disposición hace que empiece a florecer y que el siguiente paso, el siguiente respiro de aire, el siguiente rayo de sol que te nutre, el siguiente aguacero que te va a dar vida, eso se va presentando. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos, hacemos mucho, lo hablaba ayer en el tema cuando somos coaches, es escuchar y escuchar de una manera abierta, con neutralidad y con mucha curiosidad, buscando escuchar al otro en lugar de estar escuchando lo que hay acá. Cuando eso ocurre con nosotros mismos, cuando eso ocurre con el otro, cuando hay esos momentos de reflexión compasiva, de reflexión amorosa, de reflexión curiosa, hay unas cosas que empiezan a darnos como uno más uno me da menos tres. No, es que mira a mí toda la vida me han dicho que uno más uno es menos tres. No, 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 es que si yo sumo dos y dos me da cero. La mujer empieza a escucharse uno mismo y dice, ¿cómo? Una cosa es que toda la vida me hayan dicho que dos más dos me da cero, que uno más uno me da menos tres, que yo ya lo haya visto como verdad y lo haya usado como mi brújula, a cuando empiezo a, un momento, ¿será que sí? ¿Será que no hay algo más acá? Y cuando eso ocurre, uno va a decir, ¿sabes qué? Hay una opción diferente, no me voy a quedar estancada o estancado en mí. Ah, pero ¿por qué tantos años sin ver esto? ¿Por qué tantos años de limitación? ¿Por qué? Y uno dice, hey, viste lo que habías visto, viviste como lo habías visto. Nadie hubiese podido hacer diferente si hubiese visto las mismas verdades que a ti te aparecían en tu mente como verdades. Ya. Y ese pasito, ¿a quién no le da alegría aprender algo nuevo? Cuando eso, ay, mira, wow, entonces eso quiere decir que, que eso también es posible para mí. ¿Sí? Ah, entonces quiere decir que lo que yo haya dado, por cierto, acerca de mí no es tal. Y ese sabor de aprendizaje. Cuando estamos en ese cambio de paradigma, donde dejamos atrás lo que hemos dado, por cierto, donde nos damos cuenta que no tenemos que llevarnos arrastrando la matera y la maceta en la que crecimos para todas partes, y nos abrimos a decir, vamos a ver qué pasa, mira, esto también podría ser posible, mira, aquí yo puedo probar esto, aquí yo puedo intentar esto otro, y tomamos todo como, la vida es un aprendizaje constante, no tiene sentido seguirnos definiendo, no tiene sentido el seguir, el seguir obstinados a que las cosas son como las hemos visto, sino, ah, mira, esto también. A veces llega la vocecita que dice, no, momento, tú no eres eso, a lo mejor tú no eres capaz, no, ese sentir de inseguridad porque ahora estás en un mundo de incertidumbre. Ah, ok, no importa. Es que ¿quién ha dicho que la vida era de esta o esta otra forma? Podemos vivir en un constante sentir de aprendizaje. Esos momentos en que a ti te cambia la forma de ver algo, en que ya uno más uno no da menos tres, en que uno más uno puede dar dos, pero incluso uno más uno a veces se multiplica y da mucho más, en que uno más uno constante tiene un efecto exponencial porque uno más uno da dos, más uno da tres, y tres más uno da cuatro, y más uno da, y no sabemos dónde termine. Es como, ah, todos tenemos la capacidad de cambiar de paradigma porque todos tenemos la capacidad de apreciar algo más y diferente a lo que nos habíamos acostumbrado. Imagínate cada vez que tú tengas un desafío y un reto al frente y veas como una oportunidad de aprendizaje, incluso en momentos de incertidumbre, incluso en momentos que las personas a tu alrededor juzgarían como adversidad y tú digas, qué maravillosa oportunidad de aprendizaje, qué maravilloso que el momento a momento se vuelva una oportunidad de aprendizaje. Imagínate el sabor que empieza a cobrar la vida. Y que incluso esos momentos de inseguridad nos llamen la atención a decir, me siento como con ansiedad, me siento como con un poquito de angustia, me siento como insegura, un inseguro, wow. Ok, acuérdate que la vida es aprendizaje. Imagina lo que es posible cuando tú estés facilitando estas conversaciones con las personas a tu alrededor. Imagina esa exploración conjunta con otros seres humanos. A decir, teníamos la ilusión de tener que vivir en, teníamos la idea de que teníamos que vivir en macetas, en materas. Ven y bien exploramos qué más hay. El gozo de tener cambios de paradigma nos indica que podemos vivir en gozo de siempre estar aprendiendo y que las circunstancias, independientemente de las que sean, se convierten en un catalizador de aprendizaje. Imagina vivir así, no solamente estos momentos tan sorpresivos que estamos viviendo y lo que se va a venir. Es que lo interesante es que no podemos estar en una mejor oportunidad porque ninguno de nosotros tiene certeza de lo que va a venir. Dependiendo de las noticias que escuches, vas a tener una actitud súper pesimista de lo que viene, otra no tan pesimista, otra un poco más, un poco no tan grave. Pero imagina lo que es tomar como, wow, el universo confabula a favor, lo que viene es lo que viene y yo estoy acá en aprendizaje, yo vine al planeta Tierra a redescubrir lo que soy y a redescubrir la vida. Entonces ese tema de adversidad y crisis y drama y demás es como, no, ese es un sabor. Pero afortunadamente la vida es como esos buffets que tienen una cantidad de sabores. Ok, ese sabor de pesimismo me lo puedo comer de vez en cuando, pero no me voy a dejar de explorar otras cosas porque ninguno de nosotros está atados a una matera. Déjenme saber si esto está teniendo sentido, cómo está teniendo sentido y cómo está siendo útil en tu vida. ¿De acuerdo? Muchas gracias por lo de, fíjate que me encantaría, no es una sudadera, es solamente un buzo y toca en momentos como ahora que estamos en otoño con un frío, entonces ya tengo el quichito de apoyo con el frío. Voy a chequear los comentarios que tenemos al aire, ¿les parece? Pero cuéntenme qué está resonando y si está siendo esto útil. Bueno, hola, don Sergio Chacón, no sé si todavía estás en los Santanderes y me encanta, me encanta ver a los ICG's aquí, lo mismo, Mercedes Barba, gusto saludarte. Mira, más ICG's de Ana María Jaramillo en Medellín, qué gusto. Fíjate, mira, de Ana María no te había visto con gafas, entonces voy conociendo a cada uno de ustedes. Elsa Martínez, gusto saludarte en Guadalajara, temas tan interesantes, qué bueno, Elsa. Carlos Alberto Cruzado en Argentina, también, qué gusto. Más ICG's, mira, Marcelino Lorenzo en México, también. Delia Buri, hola, gusto saludarte. Irma González, hasta que me tocó verte en vivo, gracias por todo lo que compartes. Es y ha sido de gran utilidad en mi vida. Excelente, un abrazo virtual desde Denver, Colorado, una tierra muy, muy bonita. No he ido algún día, espero ir precisamente a Denver, pero sé que es una tierra muy bonita. Ángela Garate en Perú, gusto saludarte. Hola, Nancy Sotelo en Jalisco, México. Mira, más, yo no sé cómo se dice, jalisqueños. Bueno, más personas de Guadalajara y alrededores. Lourdes Alemán en Houston, Texas. Gusto saludarte, Lourdes. Lo mismo que Luis León, muy apasionado con su enseñanza. Qué gusto, Luis, y me encanta más que, si ven, ven que ya apareció la mascota, por ahí la tengo. Y anoche la intenté realmente sacar, pero la bendita aparece en los en vivos. Ayer que la busqué no apareció. Mira, ella también le encanta aprender del tema. Luis, qué gusto, pero recuerden que lo más importante es lo que ustedes se apropian, lo que ustedes intencionalmente se llevan puesto para reflexionar y vivir en sus vidas. De acuerdo, el resto se queda en teoría. Y la teoría suena bonito, pero lo que ustedes se apropian y dicen, no, espérate, ven que esto es mi vida, que yo me la estoy jugando por mí, eso es lo importante. Gusto saludarte, Luis. Hola, Astrina, Astrina Gudelo, más ICG, qué gusto verte por acá. César Díaz también en Panamá. Dan Melis también, hola, buenas noches. Don Carlos Alberto Arande, aquí cumpliendo como todos los días. Qué gusto. YouTube sí ya te dejó saber y pudiste llegar a tiempo. Confío que hayas visto el de ayer que nos contaste a todos que habías llegado tarde a ese. Bueno, ojalá lo hayas visto. Giselle, un saludo especial desde Colombia hasta Australia. Gracias, Giselle. Un gusto saludarte. Para mí estamos en pleno mediodía y ya con bastante frío. Qué gusto verlos. Yo sé que para ustedes ya está llegando el final del día. Un abrazo muy grande. Sonia Liliana Castillo en Bogotá, mi tierra natal. Bueno, gusto saludarte, Sonia. Carmen Vargas en México, qué gusto. Lourdes Alemán, te escucha muy bien. Soy afortunada estudiante del ICG. Más de la familia, Lourdes, claro que sí. Maricel Boorques, gusto verte por acá. Dan Melis, que estás en Charlotte. MCP Pereira, hola, Coach. Saludos enormes de Zacatecas, México. Como siempre con temas de gran interés, excelente. Qué gusto. Yamilet Hernández, te escucho bien. Gracias por ser tan especial y guiarnos a despertar a que podamos compartir con otros. Eso mismo que hemos aprendido a ver en nosotros. Ese bienestar innato. De acuerdo, un abrazo. Te quiero mucho. Gracias, Yamilet. Lo mismo. Un abrazo también para ti. Miren, miren, miren quién está ahí. ¿Sí la ven? Miren, ahí está la mascota. Vamos a tener que ponerle nombre. Bendita. Caliama de Chant. Ah, Claudia de Argentina, en San Luis. Un abrazo enorme. Gusto saludarte también. Un abrazo grandote para ti. Somos como bonsais, fíjate. Y a veces somos como bonsais eso, porque nos hemos creído el cuento de que las circunstancias nos han cortado la raíz y que esto otro nos ha cortado esto otro y que por culpa de esto, ta, ta, ta. Cuando empezamos a darnos cuenta, eso está ocurriendo acá. Qué bueno ese despertar. Inés. Ah, mira, Claudia Patricia Rodríguez. Ojalá que hoy sí estés escuchando bien. Inés Santiago. No que tú estés escuchando bien, sino que tu sistema esté traduciendo el sonido bien. Inés Santiago. Somos similares a un bambú y podemos crecer sin límites. Absolutamente de acuerdo, Inés. Maricel. Sembrada la semilla, pero limitamos el espacio y para sobrevivir cortamos las raíces, los tallos. Y es hermoso, pero infinitamente pequeños. De acuerdo, Maricel. Qué bueno verlo así. Joe. Joe. Hola, Joe. Buenas noches. Gusto saludarte, Joe. Solia Lupina. Ediciones Karen desde Monterrey. Qué gusto. De Ana María. Dices, en mi caso yo llevaba mucho tiempo sintiendo que había algo más, pero fue en medio de este alto que nos puso la vida que me di la oportunidad de dar el paso, de llegar al coaching y tú, Karen, fuiste esa palabra que me hizo ver a otro lado. Imagínate qué bonito. También dices, gracias, gracias. No sabes cuánto te admiro y te aprecio. Ay, tan bonita. Y Ana María. Muchas gracias. Lo mismo. Fíjate. Mireya Bautista. Apenas me llegó el aviso. Ay, este Facebook que no les avisó a tiempo. Bueno, ojalá lo puedas ver en diferido completo. Sugel, dices, hola, Karen, en el proceso de desapego en nuestras limitaciones, creencias, tristeza, también es bueno agradecerles por habernos acompañado todo este tiempo, pero es hora de dejarlos partir para, ay, espérate que se me saltó, para, espérame, espérame, para tomar posesión de conductas constructivas e ilimitantes. Absolutamente de acuerdo, Sugel. Qué bonito eso de agradecerles por habernos acompañado. Claro que sí. Claro que sí. No hay nada que haya sido en contra, a pesar de que haya sido retante vivirlo. Estoy absolutamente de acuerdo, Sugel. Katy Moreno. Me encantó tu... Ah, fíjate, sí, tú eras lo que me has dicho, la de la sudadera. Katy Moreno. Gracias. Maricel Borges. Como dice la canción, así me llamen loco. De acuerdo. Hola, Carolina Saboreo. Gusto verte por aquí también. Cuando partimos desde lo que somos y no desde quién somos, la vida nos ofrece oportunidades. Qué bueno. Joe dice, útil, recontraútil en mi vida. Excelente, Joe. Qué bueno. Diana, Karen, qué observadora eres. Y uso gafas. Fíjate, no te las había visto antes. Carmen Vargas. Romper paradigmas y salir de la maceta. Exactamente. Qué bueno que a veces nos sintamos como, la maceta puede ser cómoda, nos ha servido. Bueno, es momento de exploremos algo más. Qué bueno. William Andrés, desde Colombia. Un nuevo saludo cargada de felicidad y fe. El dicho popular. Si del cielo llueven limones, aprende a hacer limonadas. Aprender, vivir, amar y sonreír. Totalmente de acuerdo, William Andrés. Y sonreír. Qué bueno. Damelis. Totalmente, de verdad, tienes toda la razón. Esa vida cuadrada que nuestras familias nos han enseñado. Y vivimos encajonados. No nos permitimos ver hacia los lados. Y permitirnos discernir de ciertas cosas que vivimos. Qué gusto. Mira, por ahí ya Elsa Martínez están conectando con otros. Por eso también me encanta que digan desde dónde nos acompañan, porque a lo mejor está el vecino también aquí al lado y no se han dado cuenta. De acuerdo. Tere, gracias Karen por compartir tus conocimientos. Saludos desde Aguascalientes en México. Qué gusto también. Sergio dice, sí señora, por Bucaramanga. Pareciera que el pensar limitara. Porque el roble no piensa y, sin embargo, llega todo su esplendor. Tanto pensar nos paraliza algunas veces. Un abrazo. Gracias por todo este contenido. Qué bueno, Sergio. Ahora, acuérdense, me acordaste, Sergio, porque yo sé que tú tienes experiencia en tema de negocios y negocios virtuales y todo esto. Me acordaste. Acuérdense. Y dice, GES, mañana tenemos clase acerca de recuperando tu inversión, acerca de cómo hacer la diferencia y generar seguridad financiera con ello. Acuérdense, la clase debe estar publicada en el grupo, deben haber recibido correo electrónico. Vamos a estar con Luis Antonio Chacón compartiendo ese espacio con ustedes. Entonces, acuérdense de eso. Sergio, gracias por verte porque me acordaste. Ulisa, David, buenas noches. Gracias por ayudarnos a ampliar nuestros conocimientos. Claro que sí. Hasta Puerto Rico. Un gran abrazo también para ti. Yulisa, María, desde Playa del Carmen, Quintana Roo, fíjate, maravilloso, María. Katy, perdón, Kari, Kari Moreno. A veces me he cansado mucho de tantas batallas, pero esta última que tuve antes de la pandemia me ha hecho mucho más fuerte. Qué bueno, para poder pasar esta situación y, sobre todo, entrando a tus entrenamientos desde marzo, por recomendación de un amigo. Pues, muchas gracias a tu amigo y a ti por ese voto de confianza. Y, Kari, fíjate que ayer precisamente hablaba con una cliente que, por casualidad, desde la vida nos dimos cuenta que somos como de la misma edad y las dos nacimos y crecimos en Bogotá. ¿Se acuerdan que yo había compartido con ustedes un video que decía eso de que no somos tan débiles ni tan vulnerables como hemos creído? Y estábamos hablando, pues, ella me estaba compartiendo un poco de un estado de angustia que estaba sintiendo por el tema de la pandemia, porque tiene condiciones de alta tensión, de, bueno, una serie de temas físicos que le hacen sentirse un poco angustiada por ella y por la familia. Y estábamos hablando de, de lo que les contaba en ese video, de cómo, por ejemplo, aquellas personas que vivieron en Colombia en la época de Pablo Escobar, en la época del narcoterrorismo, el, el, el cómo ahora, eh, parece como un recuerdo, o sea, no, no lo vemos tan, tan presente. Pero cuando, cuando nos, cuando lo reflexionamos y decimos, mira por la que pasamos, en la que no sabíamos, no podíamos salir, es que estábamos pensando en eso que era, era recomendable no salir, podíamos salir, pero era recomendable no salir, porque en cualquier momento explotaba una bomba en un centro comercial, en cualquier momento pasando por cualquier calle, así la nada podía explotar una bomba. El que, yo tuve una compañera de colegio que desafortunadamente murió en uno de esos temas, de uno de esos ataques, entonces era como, nos sobrepusimos a eso, y a lo mejor no nos hemos dado cuenta de esa resiliencia que tuvimos que ejercitar y sacar a relucir. Ahora, no solamente los colombianos que nos tocó vivir por eso, en toda, en cualquier momento de tu vida, has pasado por cosas que en su momento sí sentiste probablemente ese nivel de intensidad, pero que gracias a ese sistema de protección que tenemos los seres humanos, los que les compartía que lo llaman la amnesia de dar a luz, la amnesia que sufren las mujeres de dar a luz, o si no, la especie no se continuaría reproduciendo, es como a veces se nos olvida que para llegar aquí donde estemos, independientemente de donde estés, has pasado por cosas intensas y que probablemente en su momento dijiste, yo de esto no salgo, o a lo mejor yo no sé ni cómo voy a salir de esto, o a lo mejor saliste de unas conversaciones tóxicas, muy tóxicas con respecto a ti o la vida, y mira, estamos acá, entonces que no se nos olvide esto cuando volvamos a sentir intensidad de adversidades, como nos cuentas Kari, de, wow, estas batallas como que me prepararon para, y es que me prepararon, es que te dejaron ver lo que ya eras, porque no es tanto que las batallas te dieron algo, no, te permitieron redescubrirte, lo mismo que va a ocurrir ahora, ¿cómo contaremos esta historia en 10 años? ¿se acuerdan cuando empezó este tema, lo del COVID y no podemos ni salir, y teníamos esto y lo otro y la economía cambió, y nos tocó reinventarnos y nos tocó ser más, nos tocó redescubrir nuestro ingenio, nuestra recursividad, nuestra resiliencia, nos tocó reaprender esto y lo otro y aquello, ¿se acuerdan? ¿cómo vas a contar esa historia? De acuerdo, bueno, Kari, gracias por sacar a relucir todo esto, Kari que nos acompaña desde Ciudad de México, otro mexicano, Carlos Alberto, dice, ICG, dice, igual maceta, enseñanza de diarios de Karen, igual abono, nosotros los que estamos creciendo, qué gusto, y todos, todos a veces tenemos momentos de maceta, y nos pasamos al campo abierto y a lo mejor después sentimos que estamos en maceta de nuevo, pues qué bueno saber que el campo abierto e ilimitado está ahí también. Gracias, Carlos. Ah, mira, Esperanza, Mercedes, que también estás en Guadalajara. Efraín Pérez, una noche más, siempre atento a tu compartir, abrazos una vez más desde Nicaragua, qué gusto. Muy bien, Maricel, nos dices gracias, a Karen y al equipo ICG, estamos aprendiendo a transplantarnos para crecer y servir de sombra para otros, de acuerdo, y para mostrarles a otros también que hay un espacio ilimitado que también está ahí, de acuerdo, qué gusto. Nancy, yo soy de un municipio llamado Encarnación de Díaz, fíjate, en Jalisco. William Andrés, excelente apreciación, qué gusto. Hola, Irma, y gusto saludarte. También nos dice Nancy Soledo. Ah, mira, Tere, soy tu vecina Encarnación de Díaz en Jalisco, mira. Y Tere dice, mucho gusto, Nancy, fíjate. Eso me encanta, que se encuentren, que generen esa comunidad y esas conversaciones y que compartan. Por eso es que me encanta cuando comparten, también con sus amigos y familiares y demás, porque entramos en conversaciones que son diferentes a las que la mayoría de la gente está conversando. Estamos en conversaciones de florecer en lugar de, no, esta situación y no sé qué. No, qué bueno que nos nutramos en nuestros círculos. Rafael García, desde Ciudad de México, qué gusto. Bueno, qué maravilloso que hayamos podido compartir este espacio. Sigan sintonizados con esto en la página de Facebook, en el blog, en el canal de YouTube. Los que son miembros de ICG, acuérdense de las clases de esta semana. También vamos a tener este espacio en vivo para todos. A Luis Antonio hablando de creatividad esta semana, porque hay un tema muy bonito de creatividad dentro de ICG. Entonces, bueno, qué bueno que estén pendientes de eso. Y recuerden, tómense estas reflexiones, no como entretenimiento, sino como, ven, qué me resuena aquí en mi vida y qué voy a vivir en este momento. Cómo me voy a proponer vivir esto, porque ahí es donde se ven los resultados. ¿De acuerdo? Joe dice, me encanta este comentario de cierre. Contigo aprendo que no hay techo. Claro que sí, no hay techo. El cielo es como un roble. Es para arriba. Gracias, Joe. Bueno, a todos un abrazo y recuerden, aquellos que no han hecho el programa Cómo superar una crisis y salir fortalecidos, cada vez tenemos comentarios más poderosos acerca de este programa. Y yo defino poder en lo que tú ves en tu vida. Entonces, qué bueno, si no lo han hecho, no hay excusas porque es gratis. Y los que no lo han regalado, no hay excusas porque es gratis. Y los que no lo han completado, acuérdense que hay que ejercitar el músculo de completar cosas que nos contribuyan en la vida. Entonces, recuerden, contagiaoptimismo.com. A todos un abrazo muy grande. Gracias por estar acá. Y nos vemos mañana porque acá estamos construyendo todo esto con ustedes diariamente. Un abrazo muy grande. Feliz noche. Feliz noche.